El caballo se ha sentido bastante bien después de su última carrera de los trabajos matinales. El caballo ha tenido un mejoramiento enorme en los trabajos, así que estamos muy contentos y ilusionados de que el caballo se encuentra de sube. Aparentemente la humedad del caballo siempre es venir de atrás, pero creo que en estas carreras no se puede venir tampoco muy detrás. Hay que estar siempre bien enfocado también en el tren de carrera, creo que la estrategia tampoco va a ser venir tan atrás ni tampoco muy encima, pero sí hay una estrategia que tenemos pensado y esperar que haya suerte. Me costó bastante llegar acá y sobre todo los sueños se cumplen y ahora correr como latinoamericanos representando al país. Se podría decir que va a ser uno de los favoritos de los delegados de Chile, pero todos tienen bastante opción, así que cualquier competente chileno que salga victorioso sería un triunfo en casa igual. Pero bueno, me siento bastante contento y tranquilo que el caballo lo conozco súper y la confianza que me da el preparador y aquí todo el equipo. Gracias. 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 Gracias.